No es lo mismo, no, en el mar saben cada cosa, por ejemplo en el mar los marineros, imagínense los marinos Pero hay gente que de repente va y se inscribe en la marina, un chico de esos que son así sin violencia todos tiernísimos así de Ya ven como son estos chicos, y dijo oiga, yo quiero ser marinero Digo usted es marinero, dice no pero por ti seré Y empezaste a decir, no seas payaso ¿Cómo se llama usted, Tijuana, señor? Yo me llamo Rodolfo Diga su nombre como hombre, Rodolfón Diga su nombre militarmente, Rodolfo Estado civil, California Dirección hidráulica ¿Sabe nadar? Ay pues que no da marcos